En México ya hay estados que por obligación se tendrá que traer tababocas en el exterior. A ver, ¿cómo está? ¿Cómo está este? ¿Qué estados son? ¿Cómo está el asunto? Bueno, ya tenemos, somos 32 estados, ¿no? Bueno, ahorita ya hay 30 estados donde es obligatorio el uso de cubrebocas. En algunos, no en todos, se multan. Algunos sí, en algunos no. En algunos no hay multa, en algunos hay multa, pero bueno. Más fácil, ¿cuáles estados no es obligatorio? Bueno, en el caso de los que no son obligatorios en Chiapas y en Sinaloa, pero hace unos días en Chiapas ya se volvió, se está, se va a volver obligatorio en Tuxtla Gutiérrez, por ejemplo, ahí sí. A pesar de que en la gran mayoría del estado no, ahí sí. Pero bueno, les voy a decir los estados, bueno, básicamente todos, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí. ¿Qué estás haciendo? Diciéndolos que sí se puede. No, a los que sí se puede. Los que tienes que usar tapabocas. Bueno, pues es que mejor dilos que no, porque nomás son dos, ah, bueno, pues ya con eso, ya con eso, no necesitas decirlos todos, nomás esos, no, ya, nomás esos dos, todos los demás sí, si vives en Chiapas, pues ahí sí, haz lo que tú quieras, este, no, no es cierto, sigan las medidas, pero no es obligatorio, ¿verdad? No es, este, y Chiapas, Chiapas, ¿y cuál es el otro que dijiste? Y, 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 y Sinaloa. Y Sinaloa, ay, ¿por qué, por qué Sinaloa? Si Sinaloa. Tiene bastantes casos. Es de los estados que, que más pico ha tenido y todo, eh, me, me, me sorprende Sinaloa, me sorprende ahí de los Cachanillas, ¿o? ¿También son Cachanillas lo de ahí? No, pues no sé. No sabes. Esa palabra nomás la sabes tú. Cachanillas, o nada más Sonora, o nada más Baja California. Ya. Se dice que nada más Coahuila. Coahuila, ¿no? Coahuila no son Cachanillas, ahí no conoce. No sé qué se hace, pero bueno, el caso es que, eh, pues sí saben que el cubrebocas protege. Eh, hasta ahorita. Pues sí. Se tardaron muchos en, en agarrar la onda. Todavía a Gatell le cuesta, le cuesta aceptar que el tapabocas es súper necesario. La OMS ya emitió que sí, efectivamente se ayuda. Y todavía ayer veíamos un comentario de alguien aquí en el en vivo que decía, creo que su mamá había ido al hospital a un chequeo. Y el mismo doctor le dijo que se quita el tapabocas, que no servía para nada. Ustedes úsenlo. Este, eh, sí, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y lo decía, ¿por qué se, por qué se enferman los doctores? Este, no, yo sé, la mayoría, y aquí hay muchos doctores y enfermeras, enfermeros, doctoras, y, y este, y bueno, pues yo sé que hay sentido común, ¿no? Sí, sé que hay sentido común. Dice el psicólogo Oscar Pedraza que en la Ciudad de México no es obligatorio. Pues supone que sí es obligatorio. Sí, ahorita ya. De hecho, hasta octubre creo que va a ser obligatorio. Pero igual a la gente le vale, ¿verdad? Sí, bueno, eso es otra cosa. Es que como hay lugares donde es obligatorio, pero no hay multa, entonces, pues es como un obligatorio, pero sin que sea obligatorio, ¿verdad? Es como si quieres. Es como obligatorio, pero no es obligatorio, ¿verdad? O sea, está, está muy raro. Pero bueno, pues, amigas y amigos, vamos entonces ahora al reporte de España.